Hola, ¿cómo le va? La propuesta de hoy es un mano a mano, una científica, una investigadora, una mujer de ciencia y de docencia. Es la doctora Nora Mestorino, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Cuyo, con experiencia internacional en conferencias y en la organización de un congreso que ya se viene. Vamos a charlar con ella y vamos a descubrir que la ciencia y la investigación se aplican y tienen desarrollo para la producción del país. Ganadería con todos. Nora Mestorino, ¿cuáles son tus inicios? Bueno, yo me gradué en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, en el año 1983, pero ya desde el año 81 formaba parte del plantel docente de la Cata de Farmacología, Farmacotecnia y Terapéutica en esa época. Ingresé como ayudante alumna y ahí me comencé a formar, comencé mis primeros pasos con becas de CONICET, becas de iniciación. Hice mi doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Plata bajo la dirección de Recalde. Jorge Recalde. Jorge Recalde. Y bueno, comenzamos a transitar todo este camino tan emocionante que es la investigación, la docencia, la extensión, porque nosotros siempre hemos realizado investigación aplicada y hemos llegado a través de nuestros resultados al campo o al productor, a la industria, a la industria alimenticia, a la industria farmacéutica, a la comunidad. Y bueno, una vez que me doctoré, que mi trabajo de tesis doctoral fue el inicio de todo este camino, que era en farmacocinética de antibióticos en vacas lecheras, que es un tema apasionante. Ahí comencé a trabajar, hacía los ensayos a campo en la escuela de Inchausti, la escuela agropecuaria de la Universidad de La Plata. Allí se realizaron todas las pruebas y luego en la facultad en La Plata hacíamos toda la parte analítica, comencé a trabajar mucho en microbiología, en farmacología, porque si no conocemos al enemigo no lo podemos atacar. Y como justamente el tema de mi tesis trataba de encontrar antibióticos eficaces para poder controlar la mastitis bovina subclínica, teníamos que conocer cuál era el patógeno que estaba ocasionando esa patología. Y me fue atrapando, me fue atrapando y después, una vez que me doctoré, continué con becas de perfeccionamiento en el CONICET, salí a hacer cursos de posgrado. ¿Estuviste en España? ¿Estuviste en Francia? Estuve en España, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Farmacia, en el Departamento de Farmacia Galénica. Fui varias veces a hacer cursos de perfeccionamiento bajo la dirección del catedrático Eduardo Marinho, que me enseñó muchísimo sobre farmacocinética y modelados matemáticos, algo que yo nunca me había imaginado que iba a estar con los números, pero bueno, es importante saber qué es lo que pasa con la molécula dentro del organismo y puntualmente dentro de la glándula mamaria. También pude hacer estancias y perfeccionamientos en el INRE en Francia, pero ya ahí trabajando con endectocidas. Y he ido mucho a la Universidad Complutense de Madrid con el catedrático Arturo Anadón Navarro, con quien seguimos manteniendo un estrecho contacto. Habitualmente cuando hacemos actividades de posgrado, viene a estar con nosotros, a enseñarnos mucho. Y he podido hacer cursos de posgrado en toxicología, veterinaria, en Alemania, en Bayer, pero a mí me tira más la parte de farmacocinética, farmacodinamia, uso prudente de antibióticos, de antiparasitarios en animales destinados al consumo del hombre. Qué interesante lo que nos contaste, porque ahí está el fundamento, ahí está la raíz. Está de alguna manera la razón por la cual estás abocada, seguís trabajando y seguís formando recursos humanos, porque sos docente de grado y posgrado. Sí, en la cátedra que ya, bueno, en los últimos años dejó de ser cátedra para pasar a ser laboratorio, es el Laboratorio de Estudios Farmacológicos y Toxicológicos, el LEFIT, que forma parte de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata. Ya está acreditado hace unos cuantos años como laboratorio formal, y en este laboratorio, el cual dirijo, se forman varios investigadores en distintas líneas de investigación. Hay un grupo que trabaja en la búsqueda de alternativas no antibióticas para el control de enfermedades infecciosas de origen bacteriano, que se trabaja esencialmente con la búsqueda en fitoterapia, que es apasionante también. Hoy en día tenemos un problema a nivel mundial con el tema de la resistencia. Ya no tenemos antibióticos 100% eficaces y los que tenemos, tenemos que preservarlos, usarlos muy bien. Es el uso prudente de los antimicrobianos y hay que guardarlos para cuando realmente son necesarios. Y después se nos pide que busquemos alternativas no antibióticas. Y bueno, la fitoterapia es algo riquísimo donde los aceites esenciales, los extractos vegetales, tienen una sumatoria de multicomponentes con acción antibacteriana. Y al tener diferentes mecanismos de acción, a la bacteria ya le cuesta mucho más desarrollar un mecanismo de resistencia porque tiene varios flancos por donde lo atacamos. Entonces es más complicado. Y ya de por sí las plantas tienen sus antibióticos para defenderse de las plagas. Entonces empezamos a trabajar con estos aceites esenciales, que estamos teniendo muy buenos resultados, frente a bacterias multiresistentes, fundamentalmente frente al Staphylococcus aureus meticilino resistente, a enterobacterias multiresistentes, todo en ensayos in vitro. De esta línea se desprende otra línea de investigación, otro grupo que también forma parte del laboratorio, que trabaja más profundamente, más consensudamente, en los mecanismos de resistencia bacteriana. A raíz de esto nos salió, armamos el año pasado, que hubo una convocatoria entre el Reino Unido y el CONICET para desarrollar proyectos para investigar la antibiótico resistencia a nivel ambiental. Porque nosotros siempre enfocamos hacia las personas, hacia los animales, que hay falla terapéutica. Pero estas cepas resistentes, con determinantes de resistencia, se intercambian entre los animales, las personas y el medio ambiente. Y el medio ambiente tenemos que preservarlo. Entonces, en todas estas explotaciones intensivas, que están bajo una gran presión de químicos, los efluentes, los descartes, la materia fecal, tienen residuos de antibióticos que reciben los animales y también tienen flora bacteriana resistente que vino desde los animales. Entonces, esto también necesita urgentemente ser investigado. Y ahí está trabajando Nora Mestorino. Vamos a seguir charlando con ella a nuestro regreso. Fíjese usted la tarea que está desarrollando con un amplio espectro, con una plataforma que involucra la interdisciplina desde la Argentina, convenios internacionales y lo que viene enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.